¡Pragmatito! ¡Ponga el hashtag AVE! Profeta, te estoy haciendo una iglesia con una madera más guapa, tío. Yo no la estoy haciendo. ¿Qué te he preguntado? ¡No te gires, te he rotado! ¡No te gires, cabreado! ¡Qué tenemos que construir la cabrera, profeta! ¡Tenemos prisa! ¡No te... ¡No te gires! ¡Lo mejor escena! Algo rápido. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¡Lo mejor escena, eh! ¡Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado! ¡Lo mejor escena de hoy!